Lonchera para mi marido y comida para todos, un morito de habichuelitas nizón con salmón en salsa de coco. El salmón después de lavarlo, pícalo. Lo voy a sazonar con este sazón verde licuado que tiene cilantro, apio, ajo o cebolla. Mitad del sazón para el salmón y la otra mitad para hacer el morito de habichuelitas nizón. Échale sal, cuéselo sola, orégano, aceite de oliva y muévelo. Vámonos, que es tarde, amolejos. Desinfecta, desinfecta el área. Pongo el salmón por 5 minutos en la fría de todo. Al pasar los 5 minutos en la opción de freidora de aire, luego lo paso a la opción que se llama broil. Que eso es como para que se ponga así como marroncito. Por 5 minutos más y suelta el salmón en bande, un caldero, un poquito de aceite del que tú quieras. Le echo el sazón para que se sufría bien. Échale sal, cuéselo sola y claro, bien concentrado, paprika. Un poquito de cúrcuma y muévelo. Le echo la viciolita nizón y muévelo. Agua, tápalo y déjalo que hierva el arroz en el arrito de la abuela. ¡Muévelo! Que es tarde, amolejos. Ya tú sabes, no dejes que te mientan. Lávalo. El agua del arroz está herviando, muévelo, tápalo. Déjalo que se sequen los vegetales para hacer el salmón. ¡Pícalo! ¡Rapidito! Vámonos, que es tarde, amolejos. Claro, no tengo aceite de oliva, me voy con el aceite que tenga. Un chinchín. Echo los vegetales para que se sufrían bien y luego agregarle el salmón. Suelta esos vegetales en banda. El arroz se secó, ponlo como una montaña. Bájale el fuego y tápalo. Seguimos. Los sazones para hacer el salmón. Este polvo se llama polvo curry, algo así. Yo no sé cómo se llama este en español. Curry por el... Ay, no sé, no sé. Orégano. Echalo, regano, se va en un poquito de paprika. Y tú sabes, para darle sabor. ¡Él ven! ¡Échale tú ven! Y muévelo. La leche de coco, échalo. Le agregamos la leche de coco. Y ahora vamos a sacar el salmón que está en la freidora de aire para también agregarse. Cabe destacar que este paso en la freidora de aire es opcional. Si tú quieres, puedes agregarle ese salmón directamente a esa salsa. Después de haberle agregado el salmón, lo muevo bien, lo muevo bien para que todo se incorpore. Y lo tapo por seis minutos para que se cocine bien la salsa. Ahora vamos a hacerle la lonchera para mi marido. Con batata, una papa y dos plátanos. Los tubérculos, pelalo. Andamos como un pulpo, como un pulpo. ¡Rapidito! El agua, échale el sal. Cuidado, si lo salas, échalo. Los tubérculos, los tapo, los llevo para el estufo y los dos hay que hierva. Me olvido de esa vaina. Voy a preparar la ensaladita verde. Con tomate y lechuga, porque eso es lo que hay. No hay más nada. El agüita de coco para la cosita linda, re mamá. Y aquí está la comida de mi bebecito. Mis hijos ya comieron, mi mamá ya comió. Yo no he comido porque no tengo hambre, pero quedó deliciosa. Súper rica, buenísima. Eso está para chuparse los dedos. Esas habichuelitas ni son. Se ven negra. No sé, no sé. Lonchera para mi marido. Yo te dije que andamos como un pulpo, como un pulpo. La lonchera para mi marido. Le voy a echar un poquito del salmón en la salsa de coco. Mala batata, mal plátano, sancochado. Una salsita porque a él no le gusta seco. A él le gusta que esté mojadito. No hay frutas hoy, pero hay frutos secos. No hay nada. La despensa está quebrada. ¿Y qué más frutas? Va a necesitar bebecito con esas alturas de arroz que se dio. Por Dios, seguimos. Ay, no sé, no sé. Y así quedó la lonchera de mi marido. La dejo que se enfríe bien y luego se la pongo en su mochila. Bye.